Jueves 25 de junio, señoras y señores, se nos está acabando ya este mes de junio, parece increíble, en serio, parece de cuento, pero nos queda ya nada más esta semana, lunes, martes de la otra, y se acabó junio y arrancamos julio. Julio, el mes número 7, en serio, que este año se nos ha ido de volada, digo, de volada en el aspecto, pues, del encierro, ¿no? Señoras y señores, los sobrevivientes de su hogar, yo soy Bulmaro Ponce, ya vio a mi compañero Leo del Arte, que va llegando del ejercicio, mi cuelito, ¿cómo está mi hermano? Oye, 55 kilómetros recorridos, en mi mente, ¿no? Porque ahorita no podemos salir. Entonces, bienvenido, sean mi querido Amarito, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo la hora en que usted esté viendo este programa. Dependiendo, dependiendo, pero se conecte. Oye, sí, hay mucha gente que se conecta en la noche, nosotros estamos chamiendo desde la mañana, pero hay mucha gente que se conecta en la noche, entonces, pues, gracias que nos vean ahí, en tus camitas, ya acostaditos, eso, eso me parece perfecto. Y, este, compartan, yo sé que se van a divertir, quizá van a informar que eso es lo más importante. Oye, Lito, rápido, antes de empezar, déjame comentarte que hoy, hoy, precisamente, este día, jueves, es jueves, ¿verdad? Ya no sé ni en qué mundo vivo. Sí, hoy es jueves, estás igual que yo también, luego ya no sé ni en qué día. Hoy, 25 de junio, jueves, jueves, ando estrenando gente de producción. En el staff, Miquel Lito, se añade a nuestra plantilla de colaboradores, el buen Tomás. Tomásito, que algunos lo conocerán porque está aquí, Tomásito, ¿cómo está Tomásito? Está manteniendo su plena, su justo a distancia, su Susana a distancia. Susana a distancia. Exactamente. Susana a distancia. Pero está aquí a metro y medio, mira, ahí está Tomásito. Hola, Tomásito. Que fíjate que me lo mandó la gente de, de, de ahí arriba, de, pues, de, ya saben, los patrones. Que porque de repente andamos ahí diciendo cosas que no van. Entonces me dijeron, Tomásito te va a ayudar, te va a ayudar, ya sabes, a la luz, a lo que tú quieras, a servirte tu changuirongo, a, no sé, si el pie se te entume y ya va, órale, abajo de, de la mesa, lo que tú quieras. Pero va a estar, va a estar como, como de oyente, avisando, ey, y dos, tres cosas que nos va a estar diciendo a través del chícharo, pues, para que tú también estés atento, mi querido, a lo que nos diga Tomásito, ¿eh? Así que bueno, Tomásito, bienvenido, Tomásito. Ese Tomásito. Tomásito, ya lo conocerás, te va a caer muy bien, ¿eh? Fíjate que, te voy a ir platicando poco a poco la historia de Tomásito, pero, este, me lo encontré aquí, en la Colón, me lo encontré en la Colón. Ajá, como niño, niño chavo del ocho que andaba pasando. Sí, lo conocí de niño, lo conocí de niño, pero, este, fue creciendo y, vaya, ahí cortándole el césped a las vecinas, ¿no? Entonces, le dije, vente para acá, Tomásito, mejor vamos a chambear y, y ya, lo vas a ir conociendo, te va a caer muy bien. Pero bueno, mi querido Olito, oye, tenemos notas, tenemos notas, yo no quiero espantar a la gente, pero tenemos notas que se deben de decir, mi hermano. Claro. Que si el COVID, que si los temblores, que si los truenos, te acuerdas de los truenos que ya se nos olvidaron con el temblor al otro día, los truenos que nos despertaron a las seis de la mañana, cuando fue antier, ¿no? Fue el, creo que el lunes para martes, si no me equivoco. Un día, un día antes, pues, del terremoto, ¿no? Este, que el polvo del Sahara, mi hermano, el polvo del Sahara. Ya viene. Que ya viene, que ya dijo Gatell, que es peligrosísimo, para acabarle a fregar. Pero eso no es todo, no queda ahí, mi hermano, parece mentira, pero esto es en serio, está verificado. Y les tengo que decir, señoras y señores, cinco asteroides se aproximan a la Tierra a partir de hoy, jueves 25 de junio. Pero eso no es la nota fuerte, ¿eh? O sea, ahorita, a esta hora ya, usted está viendo este, este video. El más, bueno, no más peligroso. El de hoy ya pasó. El de hoy ya pasó, pasó a las 21, el de ayer, pues, pasó a las 21, 21 con 3. El de hoy va a pasar, Miquelito, a las 9.42. El peligroso es el sábado. Porque, mira, el que pasó ayer, el que pasó, este, después del de ayer, etcétera, uno medía, te voy a decir ahorita exactamente, entre 17 y 39 metros. Esa es la estimación. El siguiente, el de hoy, mide entre 23 y 52 metros. Pero el peligroso, señor. No me diga eso. De estos cinco asteroides que ya están entre hoy, jueves, viernes y el sábado, el peligroso de estos cinco asteroides, se aproximará este sábado, 27 de junio, a las 11.47 de la mañana, hora de aquí, de la ciudad gris y metálica, señor del arte. Su nombre es el 2020, el 2020 MK. Va a pasar a 4.610.000 kilómetros de la Tierra. Su tamaño está entre los 80 y 180 metros de diámetro. Este es un objeto potencialmente peligroso. Te voy a decir por qué. Porque cumple con dos requisitos, según la NASA, para que se etiquete precisamente como aguas, este es para extinción, ¿eh? Uno es que pase igual o menor a una distancia de 7.5 millones de kilómetros de la Tierra. Y el otro es tener un tamaño de 150 metros para arriba. Entonces, este cumple los dos. Está muy cerca de nuestra órbita de la Tierra y es de gran tamaño, señor del arte. ¡Wow! Entonces, ahí está. Ahí está. No quiere decir que vaya a impactar en la Tierra, ¿eh? Aguas. No quiere decir que va a impactar en la Tierra, pero pasa muy cerca. Pasa muy cerca, un poquito más allá de donde se encuentra la Luna, ¿no? Entonces, pues ya ves que de repente la Luna está lejos, pero no está tan lejos. Cuando ya hablamos de distancias, ya sabes, de años, luz y eso, pues tenemos a la Luna aquí, peradita, señor del arte. Entonces, un asteroide que te pasa así tan cerca y de esas dimensiones, pues evidentemente que sí es así de ahí, nanita, ¿no? Esto va a ser el sábado, señor del arte, a las 11.47 de la mañana. Entonces, si a las 12 del día todavía ahí te llega un chat mío por el WhatsApp, ¡Ah, bendito Dios! No nos morimos, ¿no? No cayó en Coyacán. No cayó. Pero si no te contesto, preocúpate porque en Iztapalapa sí. Ah, sí. No, no, no. Lo toca madera. No, la verdad es que estos fenómenos naturales están ocurriendo muy seguido en este año. La verdad, no sé qué onda con el año 2020. ¿Qué onda, eh? Ya, por favor. Güey, ya. Güey, sí parece de broma, ¿no? Ya. Sí, no, parece de broma. La verdad es que es como para decir, ya, güey, ¿no? O sea, güey, ya, ¿no? Aguanta tantito. La verdad es que... Mira, Tomasito, Tomasito me está diciendo que es una broma que parece de Kafka. No, hombre, la verdad es que sí, sí lo creo. Pero te voy a decir algo, o sea, aparte de esto que también es un riesgo, pues viene la tormenta del Sahara, que antes de entrar a ese tema, me quedo marito, ayer también, no, el 20, hoy es 25, ¿no? Ayer 24 de junio, pues bueno, se hizo trending topic la tormenta que hubo precisamente por el norte del país, allá en Torreón, Coahuila, que comenzaron a compartir imágenes, videos de una tolvareda y tolvanera que se hizo, y la verdad es que, pues, se hizo trending topic y muchos decían, güey, ya, o sea, si me vas a llevar, no me espantes, ya, de una vez, llévame, ya, ya aquí estoy, llévame. Entonces, pues ya muchos... Ya que más falta, Dios mío. Ya que más falta. Ya, mira, por ejemplo, algunos tuits que subieron fue, ya, que chingues un mal en la América, Torreón, polvo del Sahara, ya llévame, Diosito, ¿no? La otra, no es la arena del Sahara, así es Torreón, de polvoso, un rancho, pues, así es como empezamos a decir, Torreón, Coahuila, en estos momentos, y subían las fotos y las imágenes, de verdad, la arena cubría así, completamente, la visibilidad de las personas que iban transitando en la calle y aquellos que iban manejando, y pues ya era así de, güey, ya, o sea, ¿qué más nos hace falta? Ya fue el temblor, ya, 7.5 grados, ya, ya fue el COVID que nos tiene encerrados, o sea, ya fue tormentas, rayos centellas, ya fue también lo de la inseguridad, o sea, que eso lo vivimos, ya fue ahorita, este, las lluvias torrenciales, ahorita, ¿qué viene? ¿Qué falta? La tormenta del Sahara, ¿la tormenta del Sahara viene con la momia o cómo? ¿Cómo está eso, no? Oye, sí, sí, fíjate, fíjate que, este, te voy a platicar lo que dijo Gatell, pero para acabarle de fregar, ¿qué tiene que andar diciendo Gatell ahora del polvo del Sahara, Virgen Santa? Ahí sí siento que la regó un poco. Dale, eso ya le incumbre, ahí lo que onda, pero me está diciendo el Tomasito que sí que parece que este polvo que tú dices que viene con una especie de maldición de Tutankamón, entonces, pues a ver si no, este, a ver si no nos pasa algo, ¿eh? Oye, ¿pero por qué viene Tutankamón acá? Nosotros no nos metemos con los dioses de allá y con las personas ancestrales y con los emperadores de allá, tampoco nos metemos. ¿Qué a poco hubo riña entre dioses allá arriba o qué está pasando hablando de las culturas, ¿no? O sea, ¿qué onda de ahí? No sé si la gran esfinge o ra de allá, de aquellos países, se vino a pelear acá como que chacoatlo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? No sabemos qué fue lo que pasó, señor Dolarte, y en serio sí parece de mentira esto, pero en conferencia de prensa, ya sabes sobre el balance diario del COVID-19 que honestamente ya tiene como dos semanas por lo menos que ya no veo el balance, yo ya no creo en el balance, yo no creo en el balance, esa es la neta, porque parece de broma, ¿no? Estamos aplanando ya la curva, la curva está mantenida, o sea, hay muchos muertos parejo todos los días, ah, bueno, eso es aplanarla, pero no, espera, me parece de broma, al otro día sale y dice, bueno, reconozco que tenemos un desfase de ocho semanas, puta madre, y luego ya, bueno, pero te dan las cifras, ¿no? Yo otra vez sale y dice, pero lo peor viene, apenas está por comenzar, ¿no? No, 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 y bueno. Y luego llega, llega Gatés del futuro y dice, no, todavía no llegamos al pico de la pandemia, ¿no? Oye, espérate. No puede ser posible, pero aunque no lo crees. Sigue siendo el pico, del pico, del pico, del pico, del pico, del pico, y no encuentran el pico de la pandemia, no llega. Claro, es el pico, y eso, ¿sabes por qué pasa? Por, por hacerte el sansón, ¿no? Porque las luces de repente como que te deslumbran, y es que salgo y digo, ¿te acuerdas de ese video? Y lo bueno es que está ahí, está ahí, y se quedó por todos lados, y ya quedó ahí en la historia, en el que Andrés Manuel está preguntando, Gatél sentadito así, viendo al presidente así, todo asustado, y el presidente, ¿vamos? Vamos a, oye, y el caso es que le dice, oye, para abril, ¿verdad? Ah, sí, Gatél se quedó así, ¿no? Y el famoso, tú dijiste, tú dijiste, Gatél, y el Gatél, sí señor, sí señor, abril, mayo, junio, vamos para julio, señor de Olarte, no que para abril, y eso pasa por hacerse uno el mero, mero, no, no, pues es que, pues yo ya controlé una pandemia en la época de Felipicio, y me fue bien, Felipicio, Felipicio, le mandamos saludos a Felipicio, y me fue bien, entonces, pues no va a pasar nada esta vez, ¿no? Mis cálculos, y madre, es que no es igual una cosa u otra, ¿no? Y no es igual una pandemia a otra, este, entonces señor de Olarte, ahí están las consecuencias por ser muy, muy calculadora, ¿no? Y, pues están diciendo que apenas en América se viene lo peor. No, de verdad. Hablando de continentes, ¿no? Dicen, América apenas, en la mañana estaba viendo ahí un especialista de la OMS, que dijo que apenas en América se viene lo duro. Uy, no, o sea, apenas sentimos lo duro, viene lo tupido. No es por dártelo a desear, señor del arte, pero apenas viene lo duro, mi hermano. No, 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 bueno, lo bueno es que todo el mundo se acostumbra en algún momento, entonces nada más es que, oye, me estaba enterando, me estaba enterando, me quedo malito en esa, en esa, no en esa, sino en Etzahualcóyotl. En esa panzota. No, en esa, la que usted está pensando, no, en el Estado de México, en Etzahualcóyotl, aquí muy cerca de la central de Abasto, bueno, también en la zona oriente, ya hay más número de contagios, de hecho, en la calle de uno de los amigos que nosotros tenemos en común, ya una familia completa está enferma. Te voy a decir, papá, mamá, hijos, todos, nietos, etcétera. Pero lo más, o sea, ahí es donde dices, ¿qué onda con la gente? ¿Qué pasa con la gente? Están tratando de superarse. Ayer, bueno, en una entrevista que tuvimos, alguien nos dijo que, pues, con té de jengibre, limón, un poco de miel, y llevar los remedios naturales, los remedios médicos, y los de laboratorio, etcétera, pues podríamos salir adelante, ¿no? Etcétera. En este caso. ¿Cabeza de ajo también? Cabeza de ajo, ¿no? Sin bronca. Pero aquí lo que pasa es que uno de ellos, uno de esos familiares, dice, no, para empezar, eso no existe, ese virus, una. Yo no creo, yo no creo en el virus como si, como si fuera, no creo en Santa Claus, ¿no? Y como ya no creo, no, no, no llega, ¿no? Exacto. No, no, no es cierto, una. Dos, no le voy a dar los remedios que ustedes me están dando, porque sigan, o sea, ni siquiera él es el enfermo, ¿no? La enferma, en este caso, es otra persona. No, yo no le voy a dar eso. Este, pues esto es normal, es una gripe normal. Y yo, entre mí, o sea, ¿hasta dónde puede llegar la terquedad o necesidad? Ignorancia, llamémosle. De los humanos. La credibilidad de los seres humanos, cuando estás viendo a una persona que está enferma, ¿no? Y que tiene esos síntomas, y que no le crees, y que dice, no, no, es que ya está enferma, ya le di su paracetamol. Y para eso, muchas veces automedicas o automedicas a la persona. Yo sí, la verdad, estoy consciente de que si uno fuese el que estuviese enfermo, te apuesto que te toman lo que sea con tal de sentirte bien. Claro. O sea, ¿no? O sea, de una manera, digo, lo que sea, lo que te estén recomendando a una persona, porque dentro de esa familia hay una persona que es enfermera y que también, pues tiene amigos doctores. Entonces, lo que le estás diciendo, y no, no, dice que no. ¿Por qué no existe? Entonces, es un tema, es un tema muy delicado. La verdad, ya mucha gente también la veo sin cubrebocas, ya mucha gente está en la calle, ya mucha gente no hace caso, niños, niñas, todos están así. Entonces, va a llegar un momento en que sí, es cierto, esta teoría que se ha ido manejando, que todo el mundo se va a infectar. Todo el mundo se va a infectar. Sí, finalmente. Lo que pasa es que todavía no hay cura. Ya que nos cargue la fregada. Oye, el caso es que en conferencia de prensa sobre el balance que te decía del COVID de todos los días, que ya da gatiel, que ya casi nadie vemos, este funcionario mencionó que dicho fenómeno provocado por la expansión del desierto del Sahara, que todo el mundo conocemos, y que, bueno, también allá se está viviendo una sequía brutal, que también, bueno, ya también dijo, es que es consecuencia del calentamiento global, y ya se metió ahí, ¿no? Este, a hablar de otras cosas que creo que no le incumben, pero dijo que contiene partículas entre 2.5 y 10 micras, señor Dolart. Es decir, que son partículas que puedes respirar, que pueden entrar a tu fosa nasal, meterse en tus adentros, y, por ende, hacer daño, por lo que puede afectar a pacientes con asma, bronquitis crónica, u otras afecciones. ¿Qué quiere decir? Que por su tamaño, sí, te puede entrar por la nariz y por la boca, señor Dolart. Hablo de las partículas, del polvo del Sahara. Entonces, en este caso, se te aloja en la tráquea, en los bronquios, e incluso, pues, las de menor tamaño, pues, se van hasta los bronquiolos, bronquiolito, y los alveolos, los pulmones, que recordemos que, bueno, con esto del COVID, lo que se complica precisamente, pues, es esta parte de los pulmones, ¿no? Y es cuando se puede venir ahí, pues, una enfermedad respiratoria severa, crónica, que, pues, agrega a esto, que puede terminar hasta en una enfermedad cardíaca, para acabar de afegar, ¿no? Entonces, pues, toda la gente de allá, de esa zona del Golfo de México, a meteorolito, pues, más vale que tengan cuidado, que no salgan en estos días, tengo entendido que ya entró, ¿no? O empezó a entrar, que tiene mucho que ver, por supuesto, la velocidad de los vientos, cómo vienen y todo, pero tengo entendido que ya entró, ¿no? O va a entrar. Pues, mira, yo, hasta donde tengo entendido, venía en camino a México, ¿no? Entonces, pues, este es un tema que, la verdad, nosotros debemos de tomar muy en cuenta, porque hablando de mi crash, pues, es una medida pequeñisísima, ¿no? Microscópica, por eso el micro. Y es todavía más, chicos, si no me equivoco, el tema del COVID, porque el COVID es un virus nano, tiene una medida nano, es nanométrico, todavía mucho más pequeño, hasta donde tengo entendido, y si me equivoco, coméntenme aquí en los comentarios, y díganme si es cierto o no. Pero, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque es que está complicado. Dice Tomás que no. ¿No? Ah, bueno, Tomás. No sabe. Ah, que no sabe. Ah, ok, perfecto, gracias, Tomásín. Tomásín, no hables, por favor. Oye, entonces. Sí, Tomás. Oye, lo que sí dice el mito, y ya sabe, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Cuál crees que sea? Como la clave secreta que dijo Gatell. El consejo. No salgan de casa. Es correcto. A fuerza, sí, claro. Es correcto. Por supuesto. Procuren, procuren estar en casa, pero aquí viene todavía más cabrón, Antes, pues bueno, te quedabas con el COVID en tu casa, pero abrías las ventanas y todo, ¿no? No, acá mantén las ventanas bien cerradas. Te lo juro. Ya de plano. No es broma. Por Dios, que no es broma. No va a reír. Está riendo también, te lo juro, por Dios, que no es broma. Eso es neta. Dijo Gatell. Quédense en casa, cierra bien las ventanas. Esto es neta, ¿eh? Si es posible, con temperatura cálida, o sea, imagínate, ya es un catán de 45 grados. No, no prendas el aire acondicionado, cierra la ventana, quédate con la temperatura cálida, y se aconseja, además, haz que mantengas una baja actividad física para evitar, pues, que con la aspiración intensa, ya sabes, esto es igual, dijo, por favor, por favor, por favor, no tengan relaciones sexuales, no tengan relaciones sexuales, no tengan relaciones sexuales, no tengan relaciones sexuales, y muy lejos, relativamente, por supuesto, de allá, de esa zona de Quintas de Arroz, señor del Arte, donde nos va a pegar sabroso, entonces, pues bueno, seguimos encerrados, pero sí podemos abrir las ventanas. Aquí. Así es. Sí, no, aquí sí, aquí sí, la verdad, pero sí se le recomienda a la gente ir hablando en serio, la verdad, sí, cuídense. No, eso es en serio, Lito. No, pues sí, no, sí, hablando en serio, cuídense, y tomen esas medidas. ¿Cómo lo dijo Agatel? No he visto a Agatel, por Dios que no lo he visto, pero es que ya me lo imagino, ya me lo imagino, así como, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, me lo imaginé, no abran la ventana, no copulen, no tengan, préndele ahí alguna velita ahí, para que, no manches, está cañón, eh. Está muy fuerte, la verdad, es un verdadero reto, y tengan mucho cuidado, eso sí, hay que cuidarnos, y tratar de estar lo mejor protegidos, aunque, de verdad, sí va a ser un reto, estar dentro de casa, no copular, no hacer ese tipo de cosas, no, entonces, bueno, va a ser, lo bueno es que la arena pasa, no, tampoco actividad física, lo bueno es que la arena, pues va, va a pasar, no, y ya. No saben, no saben cuánto te arda, igual te arda de qué diciembre, de sentarse. de qué diciembre, de lo que pasa la arena, pues de qué, de qué, o qué. Aquí, aquí la buena noticia es que si de todos modos, estás encerrado, pues qué bueno que llegó ahorita, imagínate qué broma hubiera sido, ya salgan, eh, y luego los cuentes dicen, métanse porque ahí viene la arena, y a la arena, los tres meses, no, pues una vez, qué bueno que está pasando ahorita, eso es bueno, Dios no es malo. No, pues no, claro que no. No, no puedo decir eso tomadito, pero. No, aprieta, aprieta pero no ahorca. No ahorca, exactamente. Aprieta pero no ahorca. Pues bueno, ahí está la nube, tengan mucho cuidado, por favor, cuídense, cuídense, o pues ya de plano salir con el cubrebocas, no, ahora sí, utilícenlo, utilícenlo mucho, es su mejor amigo ahorita, no, es como el mejor compañero que pueden tener ustedes para no contagiarse ni del virus COVID-19, ni, ni que le entren algún tipo de partículas a estas personas, no, por favor, utilícenlo, pero bueno, aún así sigue, habrá gente que diga, no, yo no soy jota, y pues bueno, está bien, está bien. A mí no me pasa nada, a mí salió, los están bien, poderosos. Mira nomás, cómo estoy, sí, claro, sí, hay gente que piensa eso, pero bueno, cuídense, cuídense, eso, bueno, para que sean más de los sobrevivientes. Oye, señor del arte, pero tú ya traes notas más relajadas, ¿no? Sí, mira, cinco noticias que no son del COVID, o sea, que ya estamos hartos del COVID, y que van a liberar un poquito la mente de ustedes que nos están viendo, y que nos están reproduciendo ahorita en esta página llamada Unerradio, y este programa llamado Los Sobrevivientes. Los Sobrevivientes. Oye, ¿sabes qué me da mucho gusto, Alito? ¿Qué te da gusto? A los famosos les ha gustado el nombre, ¿te has fijado? A todos les gusta el nombre, sí. Dices, oye, Los Sobrevivientes, y creen que lo inventamos a raíz ahora de la pandemia, ¿no? Dices, ¿te acuerdas que sobreviviste al cojo feo? Ah, sí, ¿cómo no? Sí, sí, ¿qué ha pasado al cojo feo tú? No sé, espero que se encuentre bien, no le deseo ningún mal, ni a él, ni a ninguna de las otras personas, a nadie, a nadie, a nadie, espero que estén bien, y espero que estén cuidando, ¿no? La neta. Saludos al cojo. Porque ya son personas de la tercera edad. Oye, hablando de eso, también quien lo trajo, ¿no? Hablando de quién, ¿de la tercera edad o del cojo? No, de personas que conocimos a través de nuestra carrera, de esta carrera que llevamos, este, nuestro querido amigo, el, este, el, Pablo, nuestro querido amigo Pablo, ¿dónde anda? ¡Pablito! Pablito, ahí le mandamos sus saludos, Pablito, fíjate que, lo último que me enteré, es que está preparando la campaña de, lo que sigue, pues, de ahora que se reelija otra vez, Andrés Manuel, ah, ok, perfecto, 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 no, bueno, pues bueno, ya basta de COVID-19, basta de estas personas, les mandamos un saludo, pero seguramente ya están muy hartos de estas noticias, y pues bueno, fíjate que se dio la tarea de recopilar cinco noticias anti-COVID, muchas personas que dijeron que estamos hartos, y se aseguran que esto les va a interesar a ustedes, ya hablamos mucho de cómo hacer dinero, ahorita muchos están trabajando, pero también no están gastando, y están haciendo un poco más de ahorro, ¿no? Porque no estás saliendo de tu casa, no tienes en qué gastar, las plazas están cerradas, al menos aquí en la Ciudad de México, empiezan a reabrir poco a poco, pero no al 100, restaurantes están cerrados, o sea, ¿no? Muchos están haciendo compras por internet, pero bueno, invertir desde 100 hasta que tu dinero crezca, esa es una de las grandes noticias que hemos también nosotros platicado aquí, ¿te acuerdas de nuestra amiga que nos platicó un poquito del tema de inversiones en bienes raíces? ¿Esta salía se llamaba? Carla. Carla, bueno, Carla que también nos dio la noticia de que podemos invertir, si al fin, por ejemplo, ustedes han logrado hacer la tentación de gastar gracias al encierro, y el ahorro ahora es un hábito que tenemos más a la fuerza que por ganas, porque muchos mexicanos no tenemos esa costumbre de ahorrar, es la verdad, no siempre gastamos de más, es momento de dar el siguiente paso e invertir, existen diversos instrumentos de inversión que te van a ayudar a crecer, y te van a ayudar también a que tú vayas creciendo tanto monetariamente, con tu patrimonio, etcétera, 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 y pues bueno, esa es una de las cosas que podemos hacer ahorita, invierte tu tiempo, también se va a invertir tu tiempo en cosas buenas, en meditación, en lectura, en algún proyecto que tú tengas, si está en tu trabajo, pues en tu trabajo, no, es más, si muchos dicen, yo ya trabajé mucho y quiero descansar, pues invierte tu tiempo en un descanso sano, invierte tu tiempo en ver películas, no sé, lo que tú quieras, no, puedes hacerlo, ya tienes el tiempo necesario para poder hacer las cosas que tal vez no habías podido estar, ¿no? Entonces, también otra de las cosas es que van a poder cambiar su imagen, no sé, Marito, muchos han tomado este en forma positiva, no sé, el encierro, por ejemplo, a nosotros de forma negativa, ¿no? Porque. Ya nos cambió la imagen, ya nos cambió la imagen, me está diciendo ahorita Tomasito, precisamente, por el chichero, que antes era Rambo, y que eres un pinche Tambo. Ahora es un Tambo, el Rambo, claro, y por ejemplo, yo en este caso, pues sí, estoy subiendo de peso, ¿no? La verdad, pero muchos no, muchos están cambiando. estás contento, me dio mucho gusto, me dio mucho gusto que te he jugado un chucho jodido, pero contento, ¿no? No, no, nos pasó, nos pasó un regalo. Tienes feliz, ¿no? Me da risa, ¿cómo te dice a ti? Maro, Maro, estás muy serio, tienes que ser más alegre, ya deja, sabemos que, mira, pero lo bonito fue, sabemos que eres un empresario exitoso y todo, nosotros hemos hecho negocios, que no se dieron, ¿verdad? O sea, no hicimos negocios, no se hizo ningún tipo de negocio, pero platicamos de muchos, ¿no? Entonces es fácil de, ay, señor Don Chucho, donde quiera que se encuentre, le mandamos un saludo, pero bueno, entonces muchos sí aprovecharon el tiempo para hacer ejercicio y bajar de peso, ¿eh? Que no se pierdan esa entrevista el lunes, que no se pierdan esa entrevista. No, no se pierdan esa entrevista, esa entrevista va a ser el próximo lunes, así es que no se la pierdan con Don Chucho Gallego, ¿sale? Ahí está. Y pues, salud, 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 school, cheer, ohana, exacto, ok. Ah, pues unas palomas, prepara Tomasito. Muy bien, entonces este es el tema, ¿no? Muchos invirtieron el ejercicio y hay personas que sí están, están bajando de peso, ¿no? Esa es otra de las cosas. Pero por estar haciendo ejercicio en la casa, ¿no? Exactamente, por hacer ejercicio en la casa, ¿no? También lo que invirtieron algunos, algunas personas fue en cómo hacer compras por internet, hacer tu despensa desde casa. Este fue también otro de los temas que se dio a través de esta pandemia, de este encierro. Muchos aprendieron a hacer su despensa vía online, ya nada más pedían sus cosas a los diferentes supermercados, les llegaban en su casa y ¡pum! Vámonos, ya. Y muchos también revolucionarios, muchos lo que hicieron fue comprar cosas y venderlas en su colonia o en su calle, ¿no? Reinventarse, ¿no? Sobrevivir, sería la pregunta. Otro tema, otro punto, este es el número cuatro, este, pues, bueno, aparte de que necesitábamos salir de casa, porque muchos estamos acostumbrados a salir de casa, bueno, ahora, ya no, ahorita ya estás disfrutando como tu casa, ya estás como disfrutando de tu familia, muchos que no estaban, pues ya están disfrutando de la familia, pero ya estuvo mucho tiempo, ahorita lo que están haciendo, ya no solamente es disfrutar tu casa en descanso, ni a tu familia con, que estés en compañía con ellos, sino también invirtieron tiempo en arreglar la cosa, la fachada, invirtieron tiempo en arreglar la luz, en pintarla, en no sé, cosas así, que eso fue también otra de las cosas positivas. Y pues bueno, también la bienvenida al futuro, me quedo malito, porque pudimos percibir, percibir, de muchos puntos del planeta, cómo es que la tecnología se fue repuntando poco a poco, mejores dispositivos, mejor internet, muchos por el trabajo, incrementaron las líneas telefónicas, perdón, incrementaron la banda de, ¿cómo se dice? El ancho de banda. El ancho de banda, el ancho de banda, para tener un mejor internet. Entonces, eso fueron cosas buenas, ¿no? Fueron cosas buenas que, que fueron causando, este, algo positivo en tu casa. Entonces, ahí son cinco puntos que logramos durante la pandemia, o durante el encierro, y que seguimos, ¿no? Seguimos todavía. Muy bien, me dice, me dice Tomasito que te felicita, que por favor te diga que cuando te conozca en persona, te va a felicitar, que le recuerdes. Ok. Que le recuerdes. Tomás, mucho gusto. Oye, recuérdame, dijiste que, felicidades, sacaste muy bien. Ese, ese Tomasito se ganó mi matraca, mira. Que sacaste, que sacaste, que sacaste la nota con ahínco. Muy bien, muy bien, pero la verdad es que sí, porque no había nada que hacer con la nota. Como todo un profesional. Pero yo lo logré. Como todo un profesional. Perfectamente, señor Dolores. Muy bien. Oye, pues ya, señor Lito Caputito, me estás diciendo también en el Tomasín que es hora de que la metamos. ¿Qué pasó, Tomasín? Tan aventado estás. Aguas. Hora de meterla, señor Dolarte. Y vamos a ver cómo entra. Vamos a ver cómo entra. Mientras le vamos poniendo su música de fondo, ¿no? Ah, por favor. Mientras, oye, hay que resaltar una nota que quiero mencionar aquí, mi querido Marito. Menciona, menciona. No sé si te enteraste. Pero no le sube, espérame, nada más rápido. Rápido, rápido. Alemania, primer país en eliminar cualquier tipo de plástico de único uso. Felicidades. Bravo por los alemanes, ¿eh? Alemania, yo pensé que iba a decir Alemania 2, México 3. No, Alemania, Alemania 1, ¿no? Y el mundo 0. con ustedes, suelta del hervor, con Ayita Solís, y aquí, los sobrevivientes. Saludos, para toda la gente. De Iztapalapa, para el mundo. Ah, venga, suéltala de ahí. La changa, changa, changa. ¿Vas, Nayita? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches, días, madrugadas, Nike. ¿Qué nos vas a preparar de desayunar, comer y cenar? Ah, trae tres recetas hoy. Pues es que es buenos días, buenas noches y buenas madrugadas. Pero para desayunar, ¿qué les pasa? Bueno, para desayunar serían unos huevos con chorizo, ¿no? Unos sándwiches de huevo con chorizo. Qué agresiva esta receta, para comer sería el pollo adobado, que tengo la receta. Oye, para desayunar y que despiertes bien, huevos con chorizo. ¿Por qué no? Y para cenar. Así es. Para comer un pollo adobado. Y para cenar, ¿qué les parece? Camalitos. Yo, yo pensé que ibas a decir unos tacos de pasto. Que es chido. Pues, créeme que los tacos de pastor no engordan, pero en la décima parte cuenta mal, ¿eh? O sea, por eso, por eso dicen que es mucho mejor que los tacos. O sea, bueno, aparte que saben más ricos en la noche, los tacos, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que en la mañana. No, en la noche llegas. Ya desde la tarde. Ya desde la tarde, ya desde la tarde, ya saben ricos. Y te paras, ah, metes mordida, híjole, ya, ah, te vas contentísimo a tu casa. Ahora que después de la fiesta, me quedo listo como eso, de las tres de la mañana, te quedan muy bien también, ¿no? Oye, qué buen negocio sería poner una taquería al lado de un, de un, este, de un salón de fiestas o una zona de, de fiestas o bares, ¿no? Por eso el éxito de Insurgentes, de las calles de las calles estas. ¿Mandé? Mejor al lado de un bar. Bueno, ahí rápido terminamos. Pues ándale, estaría perfecto, ¿en ahí? Oye, y me está, me está diciendo Tomás también que es muy buen negocio poner un cajero al lado de un table dance. Claro, claro, por supuesto. Mira, me han contado que enfrente de, sobre Insurgentes hay un, hay uno, ¿no? Muy famoso. ¿Un qué? Y Cruz es la, un, un table dance. ¿Y cómo se llama? Yo pensé que un cabrón. No sé, o sea, no, nada más me platicaron. Entonces, hace cuenta que Cruz es. Me platicaron que llegaban muy borrachos, que la noche se metieron. No, y todavía sería mucho más negocio, o mucho mejor negocio, poner el cajero dentro del table dance. Por supuesto. Pues sí. No, ya no salen, ya, mejor riesgo, debí tener el riesgo y demás, ya no salen. Claro, esa es buena idea, ¿eh? Yo creo que le estamos regando, estamos regando en estar aquí haciendo esto, Lito, cuando podemos repartir dinero en los tables. Exactamente. Aunque sean pancholares, aunque sean pancholares. Ah, pues sí, pancholares, ¿por qué no? O Tomasito dólares, ¿no? Tomasito dólares. Mira, pero explícale, Nay, porque se quedó, se sacó de onda, porque dijo, ¿quién es Tomasito? Ah, es que no sabe, es un nuevo integrante de la producción, Nay, que ya conocerás. Ah, ok. Y este, y está ahora ya ayudándonos aquí en la producción, y nosotros que tenemos chícharo, de repente nos habla a través del chícharo. Oh, ya, ya, ya entendí. Es que es como, como que da su punto de vista, como que, es medio metichón, pero es bueno, no, 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 yo te lo presenta. Yo te lo presento. Es como de tu estilo, es como tu perfil. Te va a gustar. Como tu perfil de hombre. ¿Cómo? Es como tu perfil de hombre, sí. Pero a ver, ¿cuál es mi perfil de hombre? Tú dijiste que tu perfil, no, tú dijiste que tu perfil de hombre es, no tan chaparro, a medio gordito, y morenito. O sea, como cualquier, como cualquier mexicano. Sinagra, sinagra. No lo digan así, porque le van a decir que ustedes son, este, yo soy mexicano. Francista, señor, discrimina. No, 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 yo soy orgullosamente mexicano. Pero es mejor gorditos. Claro. Es mejor así. Oye, aparte, aparte los gorditos, los gorditos estamos de moda, y más ahorita en la pandemia, mi hermano. Ah, sí, pues, ¿dónde está esa moda? Porque pues a mí no me llega ninguna moda. Espérate, que salgamos todos a la calle otra vez, y vas a ver, ah, qué hago, cuánta moda. Pero me van a querer comer, ¿no? De aquí sí sale carne con esto de la escasez, ¿no? Sí, sí, no des ideas. Bueno, seguir, ¿eh? No des ideas, porque los perros están escasos, y el país allá no va a tener de dónde, ¿eh? Bueno, pues, ahí está. Oye, pues, ahí está. Eso fue, eso fue, soltando el herbol con nadie. Ah, te lo dices. Perdón, Angie, perdón. No, es que les estoy dejando hablar de que están hablando de todo eso, pero bueno, el día de hoy es pollo adobado. Vamos a comprar un poquito de pollo, ahí el, es como ustedes quieran, si quieren pura pierna, si quieren puro muslo, o, campechanito, ¿eh? Campechanito, ¿eh? Vamos a comprar tres chiles guajillos, un chile ancho. Oye, rabadillas, rabadillas, dice Tomás, ¿qué le gustan las rabadillas? Este, si les gusta, pues, pueden poner rabadillas, ¿no? Ok. O guacales. Un guacalito. Este, medio diente de ajo, vinagre de manzana, y sal al gusto. Vamos a lavar el pollo, lo vamos a poner en una, en un recipiente, en una olla, con poquita agua, y tantita sal. Ahí lo vamos a dejar a que se consuma, la poquita agua, y ya cuando ya esté consumido, lo vamos a dejar a que se dore un poquito. Ya que esté doradito, en otro recipiente tenemos el chile guajillo y el chile ancho ya remojadito, lavadito y remojadito, lo vamos a moler, le ponemos tantito ajo y tantita sal. Ahí está, el vinagre de manzana, dos cucharadas de vinagre. Lo vamos a moler, se lo vamos a añadir al pollo, pero lo vamos a colar, ¿no? Ya lo dejamos ahí unos 25 minutos aproximadamente, para que suelte el hervor, y ya está listo. Con el chile ancho, va a estar como picocito. Ok. Muy bien. Ya lo acompaño con un espagueti, o, yo lo acompaño siempre con espagueti blanco. Ah, queda perfecto, el espagueti sabe muy rico. Pero alguna razón, en especial que sea blanco, porque ya está dobado, entonces si se mezcla, pues ya que se apagó, ¿por qué? No, es que a mí siempre me ha gustado el espagueti blanco, y es el que hago más seguido. Es que, a la crema con queso. Como que la combinación del espagueti blanco con el chilito este adobado, sabe rico. Sí, sí, pues lo que digo, ya no necesitas entonces darle sazón al espagueti, pues se revuelve. Todo en la panza se revuelve, ¿no? No, bueno, entonces si es eso, pues muélalo y lo come como licuado. Sí. Ay, no. Pero sí, yo siempre lo como el espagueti. A mí, fíjese que nunca me gustaban las papillas. Sí, no. ¿No? No creo que sea una pista muy agradable. Iba a decir una tontería, pero bueno, no, las papillas sí, no, no me gustaron. Lito, tonterías nada más, Tomás. Ya, ya lo estás pensando. Deja que Tomás exprese. No, me dice Tomás que no, a ver, Tomás, no, no, dice que no. Es que Tomás aparte tiene la habilidad de leer el pensamiento, entonces me dice Tomás que no lo diga. No lo digas. Pero las papillas a mí casi nunca me gustaron, fíjate, me daban papillas y no, ni estas del botecito. ¿Quién te daba papilla? Me daban, de chico, de bebé. No manches, Lito, ¿a poco te acuerdas de eso? Claro, por supuesto, las escupía. Te lo juro. Yo no me acuerdo. No, en época no existían ni las papillas. No, sí daban. Pero era más sano, bueno, era más saludable que le dieran, que le dieran, no sé, directamente, por ejemplo, la manzana, ¿no? Ah, claro, sí, sí. Así, eso es más saludable. Y platanito directo. O el hígado, ¿no? No, la verdad es que sí, claro, el hígado y todo eso. Oye, la verdad es que eso del Gerber, y eso es nuevo, ¿eh? Sí, claro. De nuevo. Sí. Oye, pero el hígado, mi abuelita, de pollo, para flojas. Lo pones a hervir así como para el bebé, este, con verduras, y ya cuando está listo, lo picas así bien picadito, y así se lo das al bebé. Ok. Ay, bueno, está bien, ¿no? Yo, yo ya no. Pero dice que tiene mucha vitamina. Sí, pero mira, muchos, es lo que muchas veces luego no sé qué tan bueno sea, dónde se queda la concentración más de vitaminas. Cuando hierves algo, ¿se queda en el caldo o se queda en la carne? Porque muchos, el caldo lo hacemos a un lado y damos la carne. Yo creo que el caldo, pero aguas, porque esto es cierto, también tiene su secreto de cocción, Cuando tú cueces algo de más, pierdes sus propiedades. Y no todos los alimentos aguantan pues la cocción igual. Es decir, para que pierda sus propiedades, no es lo mismo el tiempo de cocción de una zanahoria que de una fruta, por ejemplo, o verduras que luego mezclamos y aventamos ahí. Es diferente, y nosotros le damos parejo. La verdad es que, le tomo sabe rico, ¿no? Sí, porque no es lo mismo que pongas a cocer, o ¿cómo se llama? A cocer, a cocer, pues, no sé, la papa, que es un poco más dura, ¿no? Claro. Con un fícharo, o con una zanahoria, no sé, o los cejotes, ¿no? O por ejemplo, luego los frijoles que tardan horas, ¿no? No es lo mismo, no tienen tiempo de cocción, y eso es algo que pues, pero aquí la pregunta es, ¿dónde se queda el mayor número de vitaminas? ¿En el caldo o en el, en este caso, en la fruta, verdura o carne? Yo digo que en el caldo. Yo creo que en las dos, ¿no? Bueno, o sea, no sé, esté bien o esté mal, pero yo digo que el caldo de, pues, por decir, del pollo, de la carne, es donde se queda todo. Porque también, no sé si a ustedes, bueno, se han dado cuenta que luego hay muchas personas que prefieren comer la carne a tres cuartos o medio, que porque para que, el tema, para que no pierda sus propiedades de la carne, la proteína y demás, y demás, ¿no? No, y el sabor. A mí me gusta muy cocida, muy bien cocida, ¿no? No, ¿la carne? No, la carne un cortecito, yo creo que sí medio, dependiendo del corte, máximo tres cuartos, yo creo que eso es el. Tres cuartos de cocción. Sí, es que ya cuando la pides bien cocida, ya, pues ya es muy, muy, muy carbón, ¿no? Sí, pues sí. Pero bueno, muy bien, me gusta tu receta del día de hoy. Muy bien, perfectamente bien, perfectamente bien elaborada, señor Leo del Arte, Naye, amigos que nos están escuchando, oye, que comenten ahí, comenten, de repente, fíjate que ayer sí, estaba yo en la noche ahí compartiendo el video de ayer con los cuates, y si hay interacción de repente, ahí se puso a comentar el compadrito, le mandamos un saludo, Roger, Mónica, le mandamos un saludo a Moni, 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 déjame recordar, ¿qué más? Al buen amigo Nava, déjame recordar, bueno, mucha gente que se metió ahí, que estuvo ahí de repente saludando, entonces, compartan, para que mucha gente nos dé like, y pues podamos, podamos mantener a los niños pobres de la central, que somos Lito, Naye y yo. Así es, señores, por favor, Fundación Niño Jodido de la Central. Niño Jodido, pero contento, de la central de Baja. Ya le agregamos, ya le agregamos. Institucionalizado por el señor Chico Gallegos. Sí, Fundación Niño Jodido, pero contento de la central, que está precisamente fundado, sustentado, por tres miembros. Oye, pero va a ser, va a ser, va a ser como contradictorio, van a decir, pues entonces, ¿para qué les donamos si están contentos, no? No, porque también la felicidad come, mi hermano. No, pues sí, claro, claro, no de felicidad se vive. Pero bueno, la verdad es que estuvo muy bien tu receta, mi querida Nayeli, gracias por esta receta. Qué bueno que sí les gustó. Muy bien. Para la otra, apunto un gorro de chef, por favor. Yo lo ando consiguiendo, ¿eh? No, si fuera de cosa. Pero de todos modos, si no te pones bien la cámara, se te va a seguir viendo nada más la cara. No, pero te digo que están intentando hacerme uno de papel, mientras. Está bien, está bien. producción, producción. Pero estoy ideando cómo lo voy a hacer, porque tiene que ser bien elaborado, ¿no? Puede ser con un cucurucho, mientras de periódico. Sí, exacto. Sí. No pasa nada. Yo creo que ya mañana lo voy a hacer. Ya salgo con. El chiste es que te veas producida y que estés contenta, ¿no? Ah, ok. Sí, siempre contenta, señor. Eso es todo. Muy bien. Perfectamente bien, mi querido Lito, me está diciendo Tomás que ya le lleguemos. Vámonos, señores, tengan excelente día. Gracias, Nay, gracias Marito, gracias a ustedes que estuvieron presentes, gracias por estarnos viendo. Mi nombre es Leonardo del Arte. Excelente día, tarde, noche, o excelente sueño, ¿sale? Hasta mañana. Bye. Bye.